Que casi apantallado al que dice, te hace falta ver más Bax Dicen que tan pendiente de la Bax Y ya lo dicen Bax Dicen Bax Un trastornado Ah pues ahí nos dicen que había un pobre cabrón que quedó bien trastornado Porque boceó como 35 años Boceó como 35 años Ah pues dicen que iba por la calle el pobre cabrón Y tiré de ganchazos Que sabía tirar Como noquear Oye lo vi una viejita También mayor que mamá También tenía como 65 años Oiga y le dijo Oye cabrón, tan bien parecido que eres Y tan bien formado Pues que vas haciendo ese pinche papel Como loco, pues tan loco que tienes Digo, que vas haciendo Digo, no señora, es que si le platico lo que yo hice Digo, se me hace que me da la razón Digo, porque chingadas hiciste cabrón No, es que yo me retiré de boxear Digo, a los 35 años Digo, y pues con tanto chingazo en la cabeza Digo, y tanta imposición de tirar golpes Digo, hasta en la noche De vez en cuando que le pego a mi mujer Por accidente Y la señora, se están pelando los chingados Y por eso, iba a tirar y tirar y chingados No, me le dijo la viejita Que cabrón tan monda Digo, no aguanta nada Digo, yo fui puta más de 50 Digo, ya estaría que fuera por la calle Oiga, pues le quitó tantito la maña Le quitó la maña a la viejita De vez en cuando le hacía así tantito Ya, así por debajo Y me lo dijo, oiga, porque se te quita esa pinche maña Digo, la chamba es nomás cuando Cuando tú no en el momento Digo, no, cuando ya Y, lo más cuando se ocupe Oiga, pues fue una mujerona de rancho Y, no, pues que va viendo el peladón Un desgraciado que resaltaba de todo No, pues la mujerona fue y se le arrimó tantito Así por un lado Le dijo, oiga, dijo Carlos, dijo, que bien presentoso usted Digo, y cómo le hace por estar así No, pues yo la viejona así como un amigo Que anda con nosotros Digo, no, es que yo acostumbro Como era muy sano, dijo Y hago mucho ejercicio No, pues que dijo Oiga, y cómo se llama No, pues que yo mi nombre es Francisco Pero toda la gente acostumbra a decirme Pancho Y, oiga, dijo Pues yo como que Se hace tantito ojo Dijo, cómo ve Dijo, si me da chance Que le toque tantito su brazo Como no, señora Dijo, con confianza Dijo, el brazo Dijo, lo que usted quiera No, me se emocionó De amar la viejona Sin cara no le embarcaba El conejón Cabrón Si parecía liebre Y, oiga, dijo Le dijo Que brazo no, Pancho Y, lo le tocó así el pecho Y, que pecho, Pancho Y, donde con la otra mano Le hizo así Dijo, que macho, Pancho No tenía nada No tenía nada No tenía nada Y, no Esos van tirando Para el otro lado Si Es que por levantar tantas pesas El resortito Con la presión Se quiere zambutir para dentro No tenía nada 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 No tenía nada